Para nosotros es muy importante ver cómo reconocemos a un artista en la calidad del sonido de acordeón. En esta oportunidad vamos a gozar una canción que nace de la autoría de Edward Sedeño para ustedes en Olvidé Olvidarte. ¡Gracias! 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 Tendría que arrancarme el alma Para olvidar cuanto te quiero No olvides mis sentimientos No puedo Mi vida no tendría sentido Si tú no vuelves a mi lado A mi amor te lo pido Comprende Que yo no sé olvidarte mi vida Que yo no sé olvidar Olvidé a olvidarte de tanto que te quiero Esa lesión mi vida no la perdí de yo Yo nací para amarte, para guardarte el cielo Yo llamo con locura y eso lo sabe Dios Olvidé a olvidarte de tanto que te quiero Esa lesión mi vida no la perdí de yo Yo nací para amarte, para guardarte el cielo Yo llamo con locura y eso lo sabe Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡La periquita! ¡Cómo dice hoy! ¡Cómo dice ese acordeón! ¡Se nace dos! ¡Vaya recuerdo, verdad! ¡Vaya recuerdo, verdad! ¡Vaya recuerdo! ¡Vaya recuerdo! ¡Gracias! 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 Esto es mi condena, llorando mi alma Me suplica para tus besos, mi vida está perdiendo la razón ¡Oh, oh, oh! Y cuando solo asoma, me da por mi ventana en soledad Mi triste realidad, se aferra de la alma sin cesar Querido Mesías, me suplica por tenerte, olvidé olvidarte Y yo sin ti no sé vivir Tendría que romper el alma, para olvidar cuánto te quiero Porque veré mis sentimientos, no puedo Mi vida no tendría sentido, si tú no vuelves a mi lado Esto, mi amor, te lo pido Comprende, que yo no sé olvidar de mi vida Que yo no sé olvidar Y yo no sé olvidar de mi vida Y yo no sé olvidar de mi vida Y yo no sé olvidar de mi vida Hasta donde te quiero Esa lesión mi vida no la tendría yo Yo nací para amarte, para bajarte el cielo Yo no sé olvidar de mi vida Y yo no sé olvidar de mi vida Esa lesión mi vida no la tendría yo Yo nací para amarte, para bajarte el cielo Yo no sé olvidar de mi vida Y yo no sé olvidar de mi vida Yo no sé olvidar de mi vida Y tristeza mi día, si tú no vuelves a mi lado, no lo resistiría. Si tú no vuelves a mi lado, no lo resistiría. Oh, mi Dios mi grande, y tristeza mi día, si tú no vuelves a mi lado, no lo resistiría. Si tú no vuelves a mi lado, no lo resistiría. Si tú no vuelves a mi lado, no lo resistiría. Si tú no vuelves a mi lado, no lo resistiría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!